Bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Piña Live Te diga... ¿Qué fue eso? Un screamer Un screamer, pues estoy, considerame asustado Y bueno, estamos una vez más aquí en este juego, loco, de mierda Pero muy chistoso desde un valor cómico Un screamer me ha asustado, pobre Andros343, por favor, quédate ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué? Ah, bueno, estoy acompañado aquí por mis queridos Andrés Hashtag Andrés Lizemar y mi querido Xavi Hashtag Laila de los pingüinos ¿Qué? Hola ¿Quién? Hola ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Pucha, yo estoy bien Andrés Dime ¿Qué hicimos en el último capítulo? Bueno, demostraste tu gran poderío en la categoría de peso chiquito en Japón Sí, con los novatos Y te dijeron que podías irte a Estados Unidos y ahora estás en Estados Unidos Eso mismo Estamos en un continente nuevo Continente América Es la compañía más grande del mundo ficticio ¿La WWE? No, estamos en la SWA Su A Porque copyright Piña y compañía ha mandado una piña con tentáculos Lo último que quedamos también de la semana pasada era que no queríamos que Ramón siguiera siendo tan fanático Desarrollara quizá Quizá esto le dé algo de carácter, desarrolle un poco de personalidad Dejé de ser tan fan y dejé de decir Kikas 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 Chicas Igual como se nos dejó establecido en el último capítulo Ramón parece que siempre ha hablado a Japón Entonces me pregunto qué es lo que decía realmente en vez de Kikas Kikas ¿Puede ser que diga Kikas derechamente? Puede ser Date a ello No sé Puras tonteras Yo no sé Yo no veo anime Ah, no ¿Qué es lo más cercano de anime que he visto? Vi a Gretsuko No viste Boku no Hero El año pasado O antepasado El año pasado No sé cuándo lo fue Pero sí Vi a cierto punto Entre el año pasado y este año han pasado como 10 años Es verdad Eh, sí Sí, no, sabemos que lo taco el grupo aquí es Xavi Tiene mangas Vean y me Eso es un chiste muy tallo Jugó Doki Doki Jugó Doki Doki Los huevos que ustedes me dijeron, yo ni siquiera lo conocía Jugó Doki Doki Jugó Doki Doki Ah, qué recuerdos Doki Doki Para ver nuestra serie de Doki Doki Pueden visitar nuestro canal de YouTube Piña Live Donde subimos todos nuestros lives completos Incluido nuestra serie de Doki Doki Literature Club Ah, entonces vamos Ah, verdad Se me había olvidado este detalle En el último capítulo Que vamos en que Llegué del aeropuerto Llegué de Japón Llegué al gimnasio Y Efectivamente En mis primeros 5 minutos en Estados Unidos Ya tengo que ir a A ponerme un show Rico 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 Y el vuelo fue ¿Cuánto dijo? Como ¿1.000 horas? Sí, algo así 14 horas creo Ah Ah, pobre Ramón Mira ahora ahí con este Ahora Ramón se ve más normal Entre Entre Personajes más caricaturescos Estados Unidos es más extraño que Japón Tenemos a Bobby Bobby ¿Hay gente famosa? No, todos Todos son personajes Originales Me gusta Mr. Cobra Mr. Cobra Yosina La Roca Duck Boob El dueño de la W Que hace cara rara Vince Kennedy McMahon Ese es hombre ¿Dónde está Donald Trump? Donald Trump en este momento está en su casa No sé En la Casa Blanca haciendo sus tareas de presidente Supongo Y eso Estamos en un Ah, en un Battle Royale Ay, con tiempo ¿Ah? Lel Oye Es un Tampo entre todos Sí Es mi primer día Andrés Esto es mucho para mí Está bien En fin Hablando de cosas que tienen que ver con este tema Hoy día Después de ver el live del día de hoy Aunque en realidad no Porque técnicamente se lo están perdiendo ahora Hoy día la WWE tiene un evento Online Que pueden ver si tienen la WWE Network ¿Tú la tienes? No Soy No soy tan Yo Yo veo mi contenido de forma Ilegal No Nunca diría eso en stream Oye, pero señor Por favor Te estás notando Entonces Eso Pero sí Hoy día Creo que La WWE celebra Un evento por Treintea Un evento que no es anual Pero que igual es importante Ya veo ¿Y por qué lo celebran? ¿Qué tiene importante? ¿Aló? 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 ¿No me escuchaste? ¿Qué? No Ah, dije que como es el treinta ¿Qué? ¿Qué más quieres? Mira Voy a replantear la pregunta ¿Ya? Ok Igual lo estoy haciendo para molestarte Pero dale Replantá la pregunta Bueno ¿Por qué querí molestarme? ¿Qué dices yo? Porque Memes Este juego de bueno es violento, Simón Sí, perdón ¿Qué querías con todo? Tengo que ver Entró el señor de los controles El señor Cobra ¿Lat Cobra? El negro del señor Cobra ¿What Cobra? El señor Cobra Mr. Cobra ¿Así se llama? Mr. Beam Me gusta su peinado ¿El cuál? Pues el señor Cobra ¿Te gusta como el Casi calvo Pero tratando de mantenerlo? Así como un Homer Simpson Se ve muy bien o no Ni siquiera es como que trate De esconderlo Como que solamente tiene un mechoncito Tiene una península de pelo ¿Cómo se debería? Me parece bien A mí igual Ben GGR Live Acá de mandar un Koala No Ya, a ver No Ya, la pregunta De nuevo Que tiene que ver con La WWE Va a hacer Este evento Por la Por treinta yava Vez ¿Verdad? Sí Pero no es un evento anual Solo lo hacen como Cuando quieran Sí De hecho Cuando quieran Ok Y tú decís que es especial No porque el evento sea especial Sino porque es el treinta yavo Sí Ya Sí, de hecho La cartelera no me interesaba mucho En verdad Y por eso no Era un verdadero fan De la WWE Exacto En fin Hablando de Cosas relacionadas con la WWE Hoy día Salieron tres teaser trailers De cosas que va a sacar De ese cómics Live action Ya En una de ellas está John Cena Y en la otra está La Roca Pero John Cena Como que no se va a retirar ¿O no? ¿Qué hace John Cena? John Cena Va a salir en la Suicide Squad 2 ¿Haciendo qué? Va a ser Uno de los personajes Que no conozco ¿No se llama Birds of Prey? Así se llama La segunda Suicide Squad ¿O no? Eh No ¿Es un spin-off? Creo que sí Es un spin-off Es la película singular De De Harley Quinn De Harley O sea, sí Pero sé en qué momento Se ubica Temporalmente Ah, no sé No la he visto Asumo que Peacemaker ¿Quién chucho es Peacemaker? No sé Estados Unidos ¿Alguien puede investigar eso? Peacemaker No sé quién es Peacemaker Yo tampoco Sí, porque Con un casco metálico Todos los personajes De DC Comics Son fome Excepto como tres Polémico No No Polémico Puede Depende El universo Batman Tiene buenos villanos Busqué Peacemaker En Google Imágenes Y hay muchas imágenes De un Revolver Es un poco Tónico Yo creo que eso Igual parte del meme El Colt Peacemaker Peacemaker De DC Comics Y la roca Va a estar en una Weá llamada Placada Y Placada Me es un enemigo De Shazam XD LOL Este personaje Originalmente Iba a ser para Batista ¿En serio? Sí, pero lo rechazó Está muy bien En Marvel Sí Supongo Pero no es como que Tenga que estar En una sola weá Yo creo que sí Como que nunca No veo que los actores Se repitan Es que justo iba a mencionar El Bueno, este actor Igual como que no es tan importante Pero El amigo de Thor Es el Heimdall Ahora está en esta nueva Película De Suicide Squad Ya, pero es que Lo que tú dijiste Bueno, es muy importante Sí En cambio Nada de lo que hace DC Excepto Batman Es importante Y hablando de Batman Salió una weá Del Robert Pattinson Batman XD Eso sí es importante Eso yo lo quiero ver Por Robert Pattinson Y no por Batman Eso lo quiero ver Porque De tu universo Batman Batman el más fome No, yo creo que Batman Tiene cosas interesantes Depende de quién haga la historia Pero es que Comparados con sus villanos I'm the bad guy La canción de Billy Ehrlich Sí Me gusta sacar la canción Eh Pero es pela Oye, te están pegando a Galeta Sí Como si estuvieras en una pelea I'm the No entiendo nada De lo que está pasando Hay demasiada gente aquí Todos contra todos Todos contra todos ¿Cuál es tu estrategia? ¿Pegarle a cualquiera? ¿O tratáis de como Enfocarte en uno nomás? Yo trato de enfocarme en uno Ahora me estaba Ahora me estaba Enfocando en el Loco de pantalones amarillos Pero se fue a otra esquina Y me dio pena Pucha No me quiere Y ahora hay otro tipo De pantalones amarillos Ah, sí Ese se llama Boomer Algo Boomer Boomer Boom Boom Sí Ahora cuando Ahora cuando Escucho Boomer Pienso en Gears of War Así es Porque estuve Horas viendo ese clip Boom Boom Y el Andrés diciendo Que los boomers No lo respetan Boom Así es Boomer Increíble, ¿no? Imagínate ser boomer Lo vamos a hacer ¿Tú decir? Sí Bueno, bueno No técnicamente Porque Los boomers son de Un año en específico Vamos a ser los millennials Vamos a ser equivalentes Sí Nosotros vamos a ser La peor generación ¿Tú decir? No Vamos a ser Igual que cualquier otra generación Sí Mejor que la anterior Peor que la que decidió Sí Porque estamos En una línea de progreso Sí Qué fuerte Sí ¿Sabes cuál de estos personajes Fuera de Ramón Es tu favorito? Ninguno Qué fome Simón Yo creo que el señor Cobra ¿Verdad que sí? Verdad Y muy tontamente Acaba de minimizar el juego Hola No Qué feo Se vio en pantalla igual Se vio extraño ¿En serio? Sí Pero no importa Brigia Oye No entiendo Cómo esta pelea Puede ser justa Si los peleadores Van llegando uno a uno No tendría sentido Entonces que el último Que llegue Tiene una ventaja Sobre el resto Sí Sí Eso es estúpido Así es Cállate Cállate Tú eres estúpido Si la lucha libre Se tomara en serio A sí misma Sería Horrible Como que se matan Sería un espectáculo Estúpido Si se tomara A sí mismo A sí mismo A ser Como que Toman los vidrios Del suelo Y solo empiezan A tirar el ojo Un guan Los masca Y se los escupe Otra buena Todo es terrible Me gusta Da para una película Como Bueno es que creen Que la lucha libre Es real Y se obsesionan Con eso Claro Eso no existe Siento que Debe existir Como el club de la pelea Pero sin límite Supongo O sea es que Hay muchas películas De gente que se obsesiona Con algo Y intenta hacerlo Como El cien pie humanos 2 Como Soy el último También Soy el último Piña La última piña Es una película Donde Están en un ring Unos cuantos peleadores Y como que Todos se odian Entre sí Y ¿Cómo se llama esto? Les dan un permiso Como único De Matarse entre sí Dale Es como la purga Sí Pero O sea Pero bien O sea como que Todos creen que El resto Quiere matarlos a ellos Pero Entonces como es Por suposición Como que Solamente porque creen Que los otros Van a tratar de matarlos Y ellos tienen que matarlos De vuelta Qué fuerte Hay una película Que no he visto Que quiero ver Que se llama Battle Royale Oh sí Como muy influenciado Que es japonesa Ah sí Y que de hecho Esa película Que inspiró El concepto En los videojuegos Que es un grupo De hueones En una isla Matándose Sí De hecho En el caso La película Es como un salón De clases ¿Lo he visto Alguna escena? ¿Se ve buena? Sí Igual es como No sé Muy japonesa Pero eso es bueno O malo No Solo que yo sé Que hay como Cosas del estilo Que no es atractivo Para todo el mundo ¿Cachai? Ok Ese mujer Le agarró la cabeza Como que le agarró el pelo Pero No tiene pelo ¿Qué? No, que no tiene pelo Es transparente nomás Increíble No sé Quiero ver Battle Royale Algún día lo harás Voy a descargarla Ahora mismo Sí Puedo entrar a The Beard Bay Pero legal Voy a mandarle plata a alguien Yo voy a ver una película Llamada Good Time Una recomendación Especial De Gustavo Gustavo Si estás viendo esto Hola ¿De quién es Good Time? Es de Los Zafdi Los que Los que hicieron Uncut Gems No cacho ¿No viste Uncut Gems? Del año pasado No Él es con Adam Sandler ¿La hueá de las joyas? Sí No, no la he visto ¿Es buena? Es buena ¿Está en Netflix o no? Está en Netflix Ya voy a verlo entonces Y ahora voy a ver Good Time Que es su primera película Creo No sé si es la primera Pero es Es de antes al menos Me parece bien No me cae bien en el referee ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una cara muy aburrido Terminen esto rápido Por favor Que quizás se tiene que ir Tengo un compromiso Oh Tengo Battle Royale descargada Increíble Buena onda Matamos a Aquí dice que al menos Matamos a cuatro personas Con el calambre piña Genio Está bien Mataste So Pero Pero Simón ¿Qué qué? Eres un monstruo Perdón Ramón tenía que probarse a sí mismo Supongo Así que Mi debut americano Fue un Battle Royale En el En el gimnasio Fue introducido Como una sorpresa De Japón Pero los fans Igual Me apoyaron Era mi primera Pelea No japonesa Y aún así Todo salió a mi favor Y logré Volverme El Vencedor Oh Te odio Disculpa No eso no Es que la audiencia Bien hecho Japón Te recordaremos O los buenos Japón Al japonés Los buenos gringos No hay nada más gringos Debo decir que cuando fui a Argentina A mí y a mi amigo nos decían Chile A mí también ¿En serio? Sí Ahí está Chile En el Chile no pasa eso Nadie dice como Oh mira ahí está Argentina No El argentino Pero no es Ahí está Argentina Pero sí Pero acá como que te cosifican Es como peor Es rara la wea Sí No pero nosotros estamos más evolucionados Por supuesto No son Haitis Son Haitianos Después de saborear Artistas Después de saborear mi primera victoria Salía Me fui a la chucha Y en la salida Fue cuando pasó Oh por Dios Estos personajes dibujados son lo mejor Uff El buen hermoso Es como personaje de Jojo Me recuerda a Calamardo 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 hermoso Ah Sí La mejor versión de Calamardo Ey espera Esa voz La escuché en el micrófono Esa voz que escuché en el micrófono sonaba increíblemente japonesa Él no estaba en el battle royal De todos esos aplausos Crees que de verdad tuviste un gran debut en América Cierto Pues escucha niño Esos Ese apoyo y esos aplausos no eran por ti Solo te aplauden porque eres de una compañía prestigiosa No Como que les pagaron ¿Por qué todos son tan malos conmigo? No tiene sentido lo que te está diciendo ¿Sabes lo que significa? No importa cuánto valor tenga tu Wea Tú no vales nada Que se calle wea ¿Por qué todos me odian? Conózcame y después odienme Porque Ramón es bastante desagradable Pero aún así Todos son desagradables No hay nadie desagradable aquí No me he hecho ningún amigo En Japón sí Bueno, sí, en Japón En Japón tenían muchos amigos ¿Qué? Trato de decir eso otra vez ¿Quién es este sujeto japonés? Obviamente es un luchador Pero nunca lo había visto ¿Es de la SWA? No sé Dime tú Digo Hay algo ahí que lo indica un poquito Un poquito Vamos Esto es América ¿Verdad? Esto es América Dijo Childish Gambino Si eres un pro Entonces Dilo en inglés Para que la gente Te pueda entender Diles cómo No ganaste tu lugar aquí Los japoneses Tienen una mirada De los gringos Como si fueran retardados Entonces De pronto Empezó a hablar En inglés fluido Pero yo no podía entender No podía responder Así que eso es todo Lo que tienes Solo puedes estar Puedes estar aquí En una lucha Pero ni siquiera Puedes hablar inglés Eso es ¿Qué? Es un maldito este buen Eso es impresionante Veniste de Japón Con una cuchara de plata En la boca Escucha Como un luchador japonés No quiero ver a una amateora Actuando aquí como un pro Aplastaré a cualquier concha Su madre Que trate de Subir en la escala Lol Hi No Miya Hi No Miya Mi Ro Dilla Mi Ro Dilla Ignóralo Ramón Este no es el tiempo O el lugar No te juntes con esta chusma Gracias mamá Entonces Steel Johnson Habla japonés Sí vos Lo hice un poco En el capítulo pasado De que habla Pero como mal Como Broke en japonés Claro En fin Steel me dijo Vámonos Y yo le dije Zaz Ese sujeto es Takaya Hinomiya Es japonés Pero está contratado aquí Dije ¿Qué pasó? Un personaje Que es como Un personaje A locor A locor Chavi Chavi André Hola ¿Te escuché Chavi? No Hola ¿Estáis bien? Hola No sé si se me pegó Un poco Un botón No Decía que es como Un personaje de Akira Ah ¿Este? ¿Este o el otro? Ah este No este Es como un matón Que sale en Akira Como en el fondo Dijo que tengo Una boca O sea Que tengo una boca De cristal Le voy a decir Eh ¿Cómo se atreve? ¿Cree que se puede Burlar de mí? Takaya Hinomiya Estás en mi lista Oh Ramón Eres tan Perkins Canalla Mi rodilla Estoy muy Feliz con mi Con tu chiste Sí Nuestro nuevo rival El canalla El canalla Como si un buen Se llamara Oh no sé Canalla Canalla La hueá Así es Ses Ex DDD Puta Se me olvidó Pero para la otra Cuando volvamos a Japón Voy a tratar de buscarle Una música sin copyright Para la entrada de Ramón Una música sin copyright A ver Yo voy a buscar una Una que calce con su Con su verso ¿Cómo? ¿Puedes incorporar un audio al juego? Sí puedo ¿Y tenéis puesto algo? Tengo Pero no Todavía yo creo que tiene copyright Tengo el tema del dog Por ahí creo Ponle la intro a escudo Estoy seguro que eso cae en copyright Pero lo vale La semana después de mi debut Me uní al circuito de la SWA Era un tour de dos semanas A través de las ciudades De la costa oeste Mira, mira Voy a poner una canción Por diez segundos Y necesito que Ustedes opinen Ok, ok Ok Esto Skip Y me tienen que decir Si es que creen que funciona Me quiero ir Yo vengo ahí Eso fue intenso Eso fue intenso ¿Chavi? ¿Pero podría ser o no? Yo creo que va Con su personalidad Estás listo Su japonés era extraño Como siempre Pero siempre estaba feliz De tener a Steel conmigo Se llama Síndrome de Estocolmo Estoy en una gran condición física Y le voy a mostrar a la gente Lo que soy capaz Ese es el espíritu Tienes la Tienes lista la mente Y el cuerpo Increíble Hoy día Hoy día vas a pelear Contra Rodilla Y tu compañero Voy a ser yo ¿Rodilla de bronce? Así le vamos a decir Al villano Ahora Rodilla Él era el que trataba De meterse conmigo No sé qué clase De luchadores Pero ahora tengo Mi oportunidad Le mostraré De qué me he ganado A este lugar Oh Ramón La venganza No es buena Mata la alma Y la envenena ¿Cierto Andrés? Así es Piña que y compañía Ha gastado Cien de sus infinitos puntos Para pedirte Que tomes agua ¿Por qué son así? Malditos Nadie lo había Nadie lo había pedido ¿Por qué te molesta Tomar agua? No me molesta Pero No, no me molesta Pero No me molesta ¿Pero cuál es el problema Entonces? Porque No estaba preparado Para este momento Tenés que estar siempre preparado Son muy teatrales Los gringos Porque siempre la gente Habla de que los japoneses Son teatrales Pero los gringos Son Asquerosos Porque están acostumbrados Como a su tipo De teatralidad Nuestra teatralidad Es normal Sí, po Exactamente Exactamente eso Me gusta mucho Su peinado De hecho Yo pensé que Cuando estábamos viendo Los peinados Creí que nuestro peinado Deba ser algo más así Pero No, este ya es muy icónico Así que no lo cambiaría Por nada Este es como el dúo De los pelos parados El último lonco Ramón Simba Qué gran personaje ¿Va a ver una película de él? Algún día Debería Va a estar producida por Gizor Max Bertram Huracán Sublex Va a haber una pelea Entre el último lonco De la película Y este último lonco Apaño ¿Cómo es el otro último lonco? ¿Cómo? ¿Cómo es el otro último lonco? Tengo un bigote No, pero ¿En la película? En personal No, no, he visto la película Qué feo Creo que Con un conserje Bien como Inadaptado social Ok Se enoja fácil Y odia a su mamá Odia mucho a su mamá Como Ramón La quiero mucho mamita Pero Yo quiero que se muera Eso es mismo ¿Eso es algo que dice de verdad? ¿O estáis citando otra cosa? No, eso es un diálogo de la película Está bien Un diálogo que me gusta Por cierto Mira, la mejor parte de la película Es todas las interacciones Entre él y su mamá Sí ¿Sí? ¿La recomiendan al público? ¿De piña? ¿Sabes qué? Creo que sí No, una mala película Me parece bien Creo que Creo que le falta como Como entender sus puntos fuertes Sí Bueno, igual Es la primera película del Guille Y la hizo antes de salir de la Está bien, po ¿En serio? Está bastante bien, Pablo Sí O sea, claro Como que No hay como nada Como realmente Muy negativo en la película Solo que siento que No Como que Es un poco segura Por decirlo No intenta No intenta ir más allá De donde llega Claro Vamos Igual hace que Como verla de nuevo Sea un poquito Pajera Porque siento que no voy a encontrar Las cosas muy entretenidas Es que Lo haga Y la veo de nuevo Sí Yo no la visto Más una vez Tampoco Pero principalmente Por esa desmotivación Interesante Lel Y sigo escuchando La música De Doki Doki Oh, la verdad Se me fue A tiempo Disculpe Voy a cambiar la canción ahora Ok Chay, déjalo ir Ahora sí Esta canción A Natsuki Esta canción Antes de Natsuki No, pero decía en general Esta es la canción De batalla Y para la próxima vez Que tengáis una conversación Seria Con el Rodilla de bronce Voy a poner otra canción Ok Vamos Mira, puedo hacer Ofrecerle la manito Vamos Pero es como por turnos No pueden estar los Cuatro al mismo tiempo Adentro No Vaya Qué feo ¿Por qué? Deberían estar todo Todo junto Y feliz Deberían abrazarse En vez de pelear Sí Deberían quererse Sí Pero El Rodilla Te está sacando la cresta ¿Sabes qué? Esa posición Que estaba teniendo El El ¿Cómo se llama esto? Still Con Rodilla No estaba tan Porque no se veía tan incómoda Porque solamente Le estaba levantando No era como doloroso Que no son gamers De verdad Tienen que sufrir Para ser verdaderos gamers Exacto La vida del gamers Sufrirá Así es The name of the game Don't blame the player Blame the game Blame the gamer No pain, no game No game, no Game No game, no pain No game, no pain Bueno, sí Bueno, algo seguro Si hay algo seguro Es que Este lugar No es para nada Kikas Oh, amigos Creo que ya no estamos En Japón Voy a bañar La palabra Kikas Del chat de piña ¿Por qué? Del diccionario Para asegurarnos De no volver a verla nunca Kik Has Listo No Igual no ha dicho Kikas En ninguna de sus interacciones Hasta ahora Sí Eso es bastante Eh Agradecido Sí Me parece estupendo A mí igual A mí igual Ojalá se mantenga así Vale Vale Eso fue Un miss Completamente Mi culpa Perdón Perdón Chile No 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 Pero tu amigo Tu amigo Está muriendo Va a fallecer tu amigo No es mi amigo Se llama Conchetum madre Steel ¿Quién se llama Steel? Max Steel Steel es un superhéroe Interpretado por Shaquille O'Neal Max Steel es el más grande Buena película Reemplaza a Superman En los cómics XD ¿Por qué no hay una película Max Steel? Sí hay No, pero en live action Ah Oye ¿Es más poderoso Hot Wheels o Barbie? ¿Cómo? ¿O empresa? Ah Ah, yo pensé como Conceptualmente Sí, bueno, fue raro Como quien gana en una pelea Un montón de autito Una Barbie Yo creo que Barbie Es lo que tú querés ser Eso es demasiado poder Para un solo ser Sí Es como Es como El Doctor Manhattan Barbie Barbie Net Worth Voy a poner Barbie Net Worth 477 millones de dólares Eso es lo que vale Barbie hoy en día Ya Hot Wheels Vamos a poner cuánto vale Hot Wheels Hoy en día No sé Yo todavía veo ambos Así como Eso no dice nada No, sí Pero digo que aún se mantiene en el tiempo How much Does How much money Does Hot Wheels Make a year En 2019 Hizo 925.9 925.9 Millones de dólares Y Ahora voy a buscar la misma pregunta Pero con Barbie Porque antes busqué otra web La Net Worth Barbie Según esto Barbie hace menos plata Hace 391 millones ¿Y te cuesta creerlo? Un poco ¿Por qué? Es que Siento que hay más gente comprando Barbie Que comprando Hot Wheels ¿Pasaba en qué? Igual decir eso En los juguetes que he visto En las casas de niños En general Como en Generalmente Tomando en cuenta Las casas donde hay Niños y niñas Porque los juguetes Tienen género Por algún motivo Recuerdo ver Muchos más Juguetes de muñecas En general Que como De sets de autos No sé Sí, es cierto No sé Yo Nunca Tuve Ninguno Yo sí Yo jugaba con Con Esa empresa Que no es Legos Con un palo Con Roblox ¿Megablox? Megablox Yo sí Jugaba con Megablox Tiene sentido No tiene sentido No construían los barcos Bien bonito Pobre Andrés Eran bien grandes Los Los Cubitos Sí, es que eran como Las versiones infantiles Para que los niños No se Muriesen Sí, eso mismo Bueno, yo jugaba mucho Con eso Con una buena combinación Entre Steel Johnson Y Ramón Ramón ganó El combate El público Se está volviendo loco Ramón Ramón Después de ganar La competencia Steel y yo Levantamos nuestras manos En respuesta A A las cheers Del público Hablando de cheers No, no voy a hacer eso ahora Cheers Cheers Beats Donaciones Me voy Viste Te voy a parar Te voy a parar la música Ramón Ramón Ra, ra, ra Viste eso Rodilla Probé que Pertenezco aquí Así que no te metas Conmigo Espera ahí Tonto ¿Qué no te dije Que esto era América O acaso no entiendes Es japonés ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tú eres el que perdió Así que ándate a la mierda Ah, le dijo japonés a él Yo pensé que hablaba del idioma Y fue como Acaso no entiendes japonés Y fue como Bueno, él es japonés ¿Qué puse? ¿Puse una buena? Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Para No puedo soportar a tipos como tú Que piensan que son tan especiales Solo por el grupo del que vinieron El mérito es importante en este país Mira, ya empezaron con la meritocracia Este no es el lugar para gente Sin él Tonto ¡Qué hueá! ¡Qué baja el hueón! ¡Mátalo! ¿Qué hueá está sonando? No sé, hueón Están tratando de encontrar la canción correcta Y no me sale Tengo demasiado miedo Me había que buscarla manualmente Se está llamando a un coche Su madre Y Ramón dice ¡No! ¡Ahora estoy llorando! Un 1 vs 1 1 vs 1, marica Ya está, ahora sí Ramón está sacando su Inner lolero Hino Miya sonrió después de escucharme en el micrófono 1 vs 1 Eso era lo que quería Te mataré Solo eres una pequeña papa O sea que yo Una cosa al público Les recuerdo Yo sé lo que hice aquí Pero me gusta cambiar los diálogos Porque sí Qué feo Porque Steel Te protege XD Acepto tu desafío 1 a 1 Pero Tienes que Estar de acuerdo Con mis condiciones 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 A ver Lo que quieras Escúpelo Tonto GGG Mi condición Es una pelea en jaula Es una pelea en jaula Chuyo, aquí estoy esperando Takaya Hino Miya vs Ramón Oye, yo tengo apellido In a cage deathmatch Está decidido Pero no hemos dicho nada El anunciador dice ¿Qué es esto? ¿Una pelea en jaula Entre los luchadores japoneses Aquí en SWA? Ramón dice ¿Eso quieres? Está bien Eligiré Acedo a cualquier hueá que me digas Takaya Hino O sea, perdón ¿Cómo le habéis dicho? André Canalla Mi rodilla Canalla mi rodilla ¿Por qué está en contra mía? ¿Qué le pasa por la cabeza? Mira, ahí salimos en el diario Increíble Se supone muy raro Sí Todos son muy raros Deberían morir ¿Cómo te atreves? ¿Y cómo ganó? Experiencia No me acuerdo ¿Cómo se ha sido? Ah, ahí está Increíble Increíble Me dicen el creíble El lol El lórax El concha tu madre Por algo te dicen El oloroso concha tu madre Qué gran frase Hoy día vi como Estaba viendo como unas hueás De ¿Cómo se llama esto? Isla del drama Ya Pero cambian como algunos diálogos Para que fuera más como obsceno ¿Cachai? Ya Igual Yo creo que calza bien Con ese show en particular Sí Isla del drama Un programa Obsceno Lo es Pero es que Su referente De por sí obsceno Sí De hecho Chris McLean Debería existir la versión Live Action No sé Si sería tan bueno La verdad Si está hecho por las personas Correctas Podría ser brillante O sea Isla del drama Es como Respira Subanimación Sí Sí Como desde el primer capítulo Que se tiran de un precipicio A un lago No No funcionaría En Live Action No estaría tan seguro Haz tú Haz tú Haga el pitch No Qué paja Mira ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre De este huevón Jorge Ali El actor Jorge Jorge Zabaleta Zabaleta Chris McLean Listo Es idéntico Sí Casting perfecto Ramón está diciendo Voy a ganar No te creo Dale Still dice El día ha llegado Cómo han girado La mesa Para aquí Increíble Turn the tables ¿Cuál es el equivalente De turn the tables Como aquí? Da vuelta la mesa ¿Tiras la mesa? Da vuelta el juego Sí El juego Algo así Es que nadie dice Cómo tirar la mesa Sí Da vuelta el juego Eh Haz la envolvente La envolvente Sí Tiene que ser la envolvente Cómo hacer la envolvente Perdí otro significado Sí Ramón dice que está por explotar De frustración Porque un tipo fue malo con él En su primer día Es sensible Nuestro Ramón Sí Le dice No le agradas Entiendo cómo Ginomilla se siente ¿Estás diciendo que yo no te agrado? Sí Rodilla No fue capaz De ser un pro En Japón Entrenó en boxeo Y artes marciales Mixta Y lo intentó Aquí en SWA Ginomilla O sea Perdón Rodilla te tiene celos Ramón Porque vienes de Japón Eso es lo que yo creo Al menos Rodilla Es un resentido Así que Esa es su historia Nunca lo logró como pro No tenía idea Así que vino a América Por él mismo A volverse un profesional Ha trabajado tan duro Pobre weón Perkin Tonto Entonces es simple estilo Le voy a sacar la mierda Ramón La jaula ya está colocada Prepárate En los tiempos antiguos Vayan a buscar Vayan a buscar su reflejo Igual yo creo Que es una buena pausa El baño El baño Comprar Y eso Igual me imagino Que es como un show Principalmente televisado Ah no Sí Pero lo digo Por la gente Que está en vivo Pero es que eso De visita De visita Llegamos como al final Del programa Un amigo Una vez fue Pasaba Lara Creo que Y le pagaron Como 15 lucas Por 8 horas De gracia Eso Eso no es bueno Es pésimo Pero siempre La gente dispuesta O sea Sí Es un problema Así es capitalismo No puedo soportar A tipos como tú Que se esconden Detrás de la compañía A la que pertenecen No he dicho nada No tenían ninguna Conversación significativa Bueno y acabo de Llegar Me transfirieron Yo vengo del boxeo Ni siquiera fue tu decisión MMA Lucha libre Underground Así que esta Jaula se siente Como un hogar Para mí Así es Nunca has experimentado Algo como esto Cállate Ramón le dice Es impresionante Que vinieras a América Por ti mismo Sin amigos O garantías Te daré eso Pero yo no fui Abrazado por New Japón Tampoco tengo Una Una A Sliberpun Sliberpun Spoon Quiero decir ¿No es silver? Ay Me confundí ¿André? ¿De culpa? ¿Qué es Sliberpun O escribieron mal silver? Solo lo escribieron mal Ah ya Eh He sangrado Sudado Llorado En New Japón Así que ahora te mostraré Lo duro que he entrenado Y verás Lo genial Que New Japón es Suficiente charla Que suene la campana Voy a aplastar A este Cuchara De Plata Tan mal Que nunca más Se volverá a parar Chucha Tengo una canción Que es esta Para la pelea Ok Como esta es una opción Tenéis que decirme Si te gusta Ok Yo creo que esta está bien La que acabáis de poner Ok Igual le voy a dejar un poco El volumen Porque La tengo más fuerte Lo que quizás debería Ok Ok Estamos en una jaula Ay no leí la regla Bueno no importa Lel Eh Yo se como averiguarlo Preguntando Si Oiga ref Ref Venga para acá Quiero hacerle una pregunta Oye bateador Oye bateador Oye bateador 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 Batea Que episodio De hecho Eso es lo que más recuerdo Del episodio Es que es muy buena frase Si Oh Timmy Oh Butch Hartman Este es un tipo malvado Lo es Ay Me dio escaloframe Andro343 dice Esta batalla es más épica Que la mierda Y eso que por ahora Solo se están como mirando Si Esta canción Combina mucho Eso si Es buena como para Escenas de gladiador Si Ah Kratos ¿Cuál es tu jefe favorito Del Ghost War 3? Yo creo que Me gusta Caleta Seuss O Hades Son buenas peleas Si Demasiado buenas Pero la de Seuss Es como perfecta Como pelea final Yo creo Si Incluso si no es como No sé Demasiado desafiante Por así decirlo Brilla Caleta Como el escenario Y todo eso Yo encuentro que la Última fase Donde tenéis que Verdad contra él Y sus clones Es más difícil Que la mierda Ah si Lo es Lo es Y eso Que ni siquiera Hemos llegado a esa parte Con nuestra partida En dificultad Caos Si Algún día Bueno supongo que un poco de contexto Para la gente que está viendo Yo La única forma que he tenido Para jugar con el Ghost War 3 Es yendo a la casa del Simón Y Eso ocurre muy Poco Entonces cada vez que voy Trato de avanzar un poquito Pero durante los últimos Como Veinte años He tenido que O sea Nos quedamos atrapados En una sola parte Que es la La pelea contra el jefe De Hades Y Nunca he logrado O sea Yo siento que Si tuviera Si pudiera jugar esa cuestión Como Harto rato Probablemente lo lograría Porque ya he estado cerca Pero Como voy tan poco Para la casa del Simón Ahora menos ¿No? Es muy triste Lo es ¿Tú jugaste God of War 3 Xavi? Eh 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 Sí Lo jugué ¿Pero entero o no? Sí Bueno De hecho es el único Que he jugado Y el último Lo jugué como Hasta la mitad ¿El 4? Sí Es que también Lo estaba jugando Con un amigo Y Bueno No hemos continuado Ah Pero el último Es mucho más largo Que los anteriores Sí No sé si el 3 Lo jugué Entretenido Lo es ¿Te borra es de los jefes? ¿Ah? ¿Te borra es de los jefes? Sí Pío Aparte me acuerdo Que peleé contra Hércules Es buena Todas las puras son buenas Había un puzzle Muy disonante El de Guitar Hero Aparte el de Guitar Hero Que era muy raro Estaba el de El de Era Ah Pero ese A ese me gusta O sea Entretenido Pero es raro Es como ¿Por qué está esto aquí? Porque 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 sí God of War De hecho God of War Siempre ha tratado De mezclar puzzles Y combate Sí A los anteriores Pero no sé Lo sentí raro También está Antes de entrar A la casa de Afrodita Hay como uno Ah sí Pero no sé Si están puzzles Es como Es muy corta esa parte No sí sé Pero lo recuerdo Como que En la historia lo mencionan Pues que también Estaba construido Para que nadie se acercara Ah sí No sé God of War 3 Estupio Ah ya terminó la pelea Sí Sí El mundo estaba choqueado De que yo había ganado El ganador es Ramón Qué intenso Ramón ha salido De la jaula Victorioso Ramón 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 Still dice Hey Ramón Lo hiciste Mataste a rodillas Ramón dice Pantalón 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 Casi me rindo Pero no podía perder Ramón Ra 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 Ramón Ra Ra Saludo al público Me dirijo a la salida Rodilla Dice Espera Steel me defiende Dice Rodilla Perdiste hoy Solo acéptalo Como un hombre Bola de caca Rodilla Dice Ramón Me mostraste Lo duro Que puede ser Un NJ Tapo CW Lamento Haberte Llamado Cuchara Oye Andros 343 Te pidió Agüite Puta Al tiro Total no quería leer La siguiente frase Voy a pretender Desde que eso Nunca pasó Me parece bien Tu culo golpe Bueno te humillé Adiós Nunca No dijo eso Pero Nunca voy a votar Que estás penca como tú Chao Con razón No lo lograste Como un pro Eso siempre es agradecer Ramón Me estás hueveando Concha tu mari Si es verdad Eres un fracaso No me hables más Adiós Y que dice Rodilla Al respecto André Un fracaso Me siento de la misma forma Vamos de guardar en algo Oh Rodilla Ya dejad De hablarme Tener la posibilidad De como Bloquear personajes En la historia Y hay que responder Eso es lo que quería escuchar Ahora Déjame en paz Rodilla y yo Nos dimos la mano Nos abrazamos Nos dimos un pequeño besito Ya saben Lo habitual Me parece bien La audiencia grita Ramón Rodilla Eh O nosotros Que creíle Que creíle parejas Es que no estaba pensando Como en Alguna otra rima Ramón Rodilla Pinilla Golpéate una costilla Son una espinilla O la hueá mala Entonces Ramón se fue A la mierda Ya y no sé No voy a entrenar nada Porque igual Estamos ganando Demasiado fácil Últimamente Me parece bien Eh Sí, sí Después de mi pelea En la jaula Hinomi Rodilla se mató ¿Quién ahora? Él Subió un último video A redes sociales Recibió muchas Muchas visualizaciones ¿Que subió un video Muerto? No sé cómo Despedía yo creo De muerte ¿Qué es? Se mató un video En la jaula Qué terrible Pésimo Me estaba acostumbrando A la vida en América Justo cuando Estaba pensando En cómo subir Al próximo nivel La oportunidad perfecta Se presentó Wow ¿Qué te parece Ganar el grande? Eres lo más grande Que le ha pasado A este queso Hostile Tu japonés Es una mierda Va a haber un torneo Va a haber un torneo Entre Entre los lights Eso es equivalente A los chiquititos ¿Los lights Y los chiquititos? Sí Un torneo light Un torneo light Me parece bien Tenemos katana cero Y ahora tenemos El torneo light No entiendo La relación Entre esos dos Acuérdate que Xavi hizo el chiste ese De la katana Baja En azúcares Ah verdad Que hiciste los dos Tipos de bebida Sí Ya se me ha olvidado Ahí está Es tu oportunidad Para probar Que vales algo Eso Oh sí Lo haré Zas Eres muy popular Desde que mataste A rodillas Yo lo merecía Es difícil saber Si me estás Adulando O amenazando Pues este Me dio oportunidad De disparar Hoy día Es nuestra oportunidad O sea Hoy día Tienes un Una Hueada De tres Contra tres Ok Ok Esto es como Preliminar Para Para Canjear No sé Para ver Si quedo O no Ok Junto Conmigo Están Leonardo Pascual Con Pantalones Muy Banderas De México Y tenemos A Boomer En el otro Lado Está El señor Cobra San Bloques Y Ángel De Sangre Chucha Porque Tienen que Llamarse Así De esos Tres ¿Cuáles San Bloques? El de azul O el de negro El de negro Ah ya Y el otro Era Ángel De Sangre Si Ahora Tenemos que Poner Otra canción Como ese dicho Que es como La sangre Más No sé Qué hueá Más Espesa Que el agua Eso Pero la piña Pero Eso es como Un hecho Científico Si Se refiere A otra Cosa Esa Cuestión Se refiere A Que la sangre Es Exacto El agua Es que Es muy Para tomar Los lazos Sanquíneos Como que Los lazos No me acuerdo Pero tiene que ver Con Cuáles lazos Son más importantes En tu vida Como De la familia Con la que naciste O la familia Que te hiciste Claramente La que te hiciste Claro Pero el dicho Tiene que ver Con eso Como que La familia Que haces En el camino Es más importante Que la que naciste Claro Pero mucha gente Lo malinterpreta Porque solamente Toman la parte Donde la sangre Es más especial Que el agua Que tiene que ver Con que Como Los lazos Sanguíneos Son más importantes Que cualquier otra cosa Pero Ese no es El dicho completo Y Actualmente No me acuerdo Cuál es el dicho completo Voy a buscarlo Como una OEA De un párrafo entero Un poema Yo soy un poema ¿Estás inscrito por Nerva? No Yo creo que sí Pero Javier Bueno El dicho Original Es Versa Voy a buscarlo Acá está en Wikipedia Bloodshaker La sangre Del Del Pacto Es más Espesa Que el agua Del vientre Ese es el dicho completo LOL Es muy diferente A lo que he dicho No Está bien La sangre Tiene sangre Cuando decís Que la sangre Es más espesa Que el agua Como que está Muy abierto Le falta todo el contexto Que mencionaste Claro La sangre Del pacto Es más Espesa Que el agua Del vientre Eso es el dicho completo Y si se aplica Lo que estábamos hablando Porque esto de De que Son esos lazos Que uno hace En el camino Que son más espesos Que Los amigos Que hace uno En el camino Sí De eso se trata Este juego ¿No? Sí Se trata De destruir A tu amigo En el proceso Ahí Ya matamos A Rodilla Sí pero Rodilla es nuestro amigo Ahora o no? No No Si está muerto La verdad Se me olvidó Si no vuelve a aparecer La historia sería excelente Aunque estoy seguro Que va a aparecer En el torneo O algo Pero tenemos que decir Que es un fantasma O un robot O lo que sea Ahí Ahí mi corazón Sabrá lo que quiero que sea ¿Por qué Señor Cobra Encontró un palo En medio de la nada? Porque estaba Debajo del ring ¿Guardan cosas Debajo del ring? Así es Andrés Convenientemente Sí Convenientemente Sí Me acuerdo Que había un enano En la lucha libre Que salía Debajo del ring Horn Swaggle Porque al dueño De la compañía En una web Muy morandesa Con compañía Le dan mucha risa A los enanos Solo por eso Y me acuerdo Que estaba vestido De como Como leprecha De irlandés De duende irlandeo Como duende irlandés De hecho Juan Yo tengo un juguete De ese personaje De hecho Hay una Ocasión De que Una vez Viajan Bajo el ring Y Hay como Una sociedad De enanos O sea No es exactamente Eso Pero Es como Van a una corte Donde El Hornswaggle Es como El juez Creo ¿Juez? Sí De verdad Es como morandés Con compañía Pero con esteroide Sí Exactamente Nunca había visto Que hace sangre En el ring Como que En las otras peleas Nunca había visto ¿Por qué está sangrando? Ah Ahí está ¿Cómo se me hace weón? Bloque En bloque Si ahora estáis peleando Contra ángeles de sangre Bueno Y ahora Con el señor Cobrita Porque te cobra Saz El rey cobra ¿Y de dónde era el rey cobra? De que De que De que Se me olvidó ¿Quién cobra? Sí ¿Así como Laserpinto De verdad? No Es que hay un personaje Ficticio Llamado rey cobra Yo cuando Vienes un personaje Con cobra Me acuerdo De ese hueón De G.I. Joe The Last Cobra The Last Cobra King Cobra Es una Eh O sea esto Es una serie De crimen Una película 2016 Una serie De creepypasta Y es una Una película Que tiene un 5,1 En Film Affinity Un 5,6 En IMDB Y un 3,5 En Sensacine.com Ok Y sale James Franco Puta la wea ¿Por qué Está ahí como enojado? No sé Y sale James Franco No 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 está No está No está No está No está No está ¿Cuál es la historia ¿Cachai? No No La verdad es que Vamos a ver Vamos a investigar esto Inmediatamente James Franco ¿Qué? ¿Nosotros vimos? ¿Qué? ¿Nosotros vimos a James Franco Cuando fuimos a ver Desaster Artist Chivo ¿Qué recuerdos? ¿Estamos funados por eso? Sí Carrera Escritura Vía personal Acusaciones sobre acoso sexual El 7 de enero de 2018 Luego de ganar el globo de oro Por su interpretación En Disaster Artist La actriz Violet Paley Denunció a James Franco Por Twitter De un supuesto acoso sexual Y comportamiento sexual Inapropiado Además se lo acusó De hipócrita Por ir vestido de negro En protesta A los escándalos de acoso sexual En Hollywood El 11 de enero De ese mismo año Cinco mujeres en total Habían denunciado formalmente A Franco Ante los Angeles Times Algunas de las acusaciones Hablan de que Franco Insinuaba que existían Papeles en películas Para quienes Cedieran a sus propuestas Sexuales Franco Franco se defendió Diciendo que las acusaciones No eran precisas Precisas Pero no las desmintió Entonces O sea Quizás se puede referir Como a que En su versión Como que Claro Tuvieron sexo Con esas personas Pero no es como No No es como lo cuentan ellas Pues No sé No he visto Su defensa Estamos como hablando Igual desde Sin cachar mucho Desde ¿Cómo se llama esto? Nuestra Ignorancia Sí James Franco Qué raro En la Wikipedia En inglés Parece que no hay Nada sobre eso Sex Sex Ok Aquí está Ok No parece No sé Pues pesado Sí Hay más Hay más información En la versión En inglés De hecho Es un poquito más completa Que la En español Pero me da paja Un poco Comentarla ¿Por qué? Porque tengo que Tendría que traducirlo Y no quiero Ah Está bien Pero básicamente La historia Se tira un poco Más para atrás Hace como A 2014 O sea Tiene sentido Sí Pero bueno Disaster Artist ¿Con quién las vimos? ¿Quiénes estaban en ese lugar? Nosotros tres ¿Sólo nosotros? Creo que en el momento Sí Porque recuerdo Después de una conversación Previa que tuvimos Entre los tres Sex Probablemente quizás Estaba El Andrew Pero no sé Ah ya Estaba pensando Creo que sí estaba Pero sí Sí estaba Pero se fue Antes O sea Se fue como O sea Se fue al tiro De Después de terminar La función A eso me refiero Ah Ya The Disaster Artist Tommy Wiseau ¿Has estado trabajando? ¿Cómo estará ese señor? Señor raro Sí ¿Pues Tommy Wiseau? ¿Este no es su última película? Creo que sí No la he visto Sí Esa misma No la he visto Parece que no le fue bien No Es que No es de rum Eso ¿Verdad que ahora se sabe Todo sobre este señor? Sí ¿Qué fue? Cuyo nombre auténtico Es Thomas Vy 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 Seguió el 3 de octubre De 1955 En Poznan, Polonia Me voy a apenar a llorar Se volvió Estadounidense Se sacó la nacionalidad estadounidense En el 85 Ya Oye La página en español Es extremadamente pequeña Pero bueno La de español Siempre es muy Mucha más pequeña Y más apenas Sí Ya pero la versión en inglés Tiene más Cosas Si No se bueno ¿Por qué quería spoilear el mundo? Vaya No sabía esto A principios de este año Fue ordenado por una corte canadiense A pagar 550 mil dólares Y aparte de otros 200 mil dólares Por el daño que le realizó A los directores de Documental Como sobre la realización De la película Porque Tommy Wiseau Había intentado como No hacerlo Como frenarlos La weá Olgi y adiós Tengo que acompañar a un amigo Que está haciendo especial de 24 horas Muchas gracias por pasarte un ratito Ojalá te vaya bien en ese otro live Igual que loco O sea no me sorprende porque es Tommy Wiseau ¿Qué cosa? Lo que tratara de tener como una producción Ah claro como defender su imagen y weá Si Si es típico Pero no soy más independible Adiós montón de guapos Ugu Muchas gracias Lul Gracias Si o sea Está como cagado Tommy Wiseau Si Pero yo creo que nadie Como que lo Como que todo el mundo ya sabía que igual es una persona media horrible Si Si desde el principio Desde que salió el libro igual Si Incluso de antes Nosotros Cachábamos un par de cosas también ¿Cierto? Sus roces con el internet Si Maldito Si Como igual ya Seguirlo como en Instagram Igual lo hago como por meme Pero Es lo bueno es como Claramente súper desagradable Ah sí Es activo en En Bastante ¿Cómo se llama esto? Bastante Pero bueno Publica por agua sin sentido Siempre está como en personaje yo creo Vaya No tenía idea Pucha Tenía ganas de poner la canción de De Ron Pero nos va a salir Salir copyright por eso Ya tenemos suficiente con la cebolla Oye Esta es una persona Esta es una persona verdad Oh ¿Y lo habéis visto? Sí Si soy de Guinea Creo que quizás Esto Oh no Tengo que Me podí investigar el nombre Will Osprey André un poco Como en Will Osprey Porque creo que Lo funaron hace un tiempecito Oh Entonces quiero que me Investiguí eso un poco Si podí encontrar algo de eso Como Allegations English La versión en inglés Personal life Personal life Personal life Voy a poner Control F Sex Unas Nación Essex Entonces Porque nacido en Essex Hay muchas referencias a Essex La hueá mala El asesino aéreo Will Osprey ¿Qué? ¿Es un asesino aéreo? Así es Y usa Pantalones del hombre araña El Volador ¿Sí? Por favor Sí, mira Ilumina un poco Esto es Lo voy a tener que traducir del inglés Como parte del Speaking Out Movement Osprey fue acusado de prevenir Que una Luchadora De Poliana No Polonia Poliana No Ah, Poliana A ver De nuevo Como parte del Speaking Out Movement Osprey fue acusado de prevenir O evitar que La peleadora Poliana Pudiera participar en alguna de las batallas Después de que fue Atacada por Osprey Por el amigo de Osprey Scott Wainwright Peleador independiente Entonces Osprey Es un Es un encubridor Y Le cagó un poco a la carrera Por Eso mismo Mmm Fuerte Sí, porque algo yo había escuchado Pero no Yo no sigo estos locos Entonces igual es como Añoño Entonces hay que destruir este bombo Se me parece con todo Entonces me voy a saltar su introducción No creo Ya está aquí Ya fue Hablamos de él Podemos decir que es un mal tipo Saltar su personaje Ya no cambia nada Buen punto Cuchacha ahí Pero podemos insultarlo Bueno Ahí un Un canal de YouTube Llamado Pina y compañía Está comentando en nuestro chat A ver Maldito Oh Viña y compañía Viña y compañía En fin Por lo que estoy leyendo Básicamente Obviamente sabe quién soy Porque estamos en la misma compañía Y están teniendo una conversación Ya sabes Las que tiene Esas que tiene Ramón Claro Bla 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 Kikaz Bla 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 Soy tu admirador Bla 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 Chau Entonces Steel dice ¿Por qué estáis convenzando tanto? Prepárate Concha tu madre Maldito Ya terminó la primera pelea Ya te toca ¿Dónde están tus ropas? ¿Tus pantalones? ¿No? Sorry Estaba hablando con un funado Te vas a pelear con Leonardo Pascual Tiene más experiencia que tú Todos tienen más experiencia que yo Sí Como que tu experiencia se resume a dos semanas de peleas Sin parar Sí Este hombre no ha tenido vacaciones Este hombre no ha visto a su familia en todo este tiempo No creo que no hay familia Pero ¿Y su papá? Con el que veía las cositas Quizás está muerto Era un fragmento de su imaginación Sí Como van a crear una probeta Es un clon No tiene ombligo Sí Ah verdad Por el torneo Ya entonces Así están las fraquetas Ramón Simba Contra Leonardo Pascual El fantasma de rodilla Va a pelear contra un boomer Ojalá gane boomer Blood Angel va a pelear contra Lawrence Holland Y el señor Cobra va a pelear contra Legos Oye pero Lawrence Holland es el peor nombre que he visto Tú decís Bueno es que Como no puede No tiene ningún apodo Que fome Lawrence Lawrence Me ha dicho no es como intimidante O lo que sea No No es como Wow Lawrence A mí solamente me recuerda A Lawrence de Arabia Un tipo que destruyó Toda la economía del Medio Oriente Lawrence Está bien po ¿Cómo se llama este weón? Leonardo Pascual Leonardo Pascual Parece que su identidad Es como ser El loquito mexicano del grupo O No sé Chavi ¿Tú crees que nos va a salir Copyright si pongo negro y azul? ¿De quién es eh? Es de esa canción que sale en Breaking Bad Ah Fijo Pero Ya sé Ya sé Quiero que debe ser ¿Pero no es un cover? Sí Oye ¿Han usado Netflix Party ustedes dos? No No sé qué es Ah ok ¿Qué es eso? Una jugada para ver series como De distintas casas De Netflix Ah Netflix Sí No pero al mismo tiempo ¿Cachai? Ah Crack como Ah Sí O sea Sí lo cacho Pero no lo he usado Suena con la cuella Suena Suena Asquerosa Le voy a subir un poco el volumen para que lo pueda apreciar la gente O odiar No sé Yo lo odio pero me encanta Cada quien tiene su gusto Hostia Muy malo Pésimo Pero es bueno Es bueno el contenido Pascal Yo conocía a un Pascual ¿En serio? Sí Está bueno No ¿Por qué? ¿Es la primera pregunta que uno hace de todas las personas? Sí Qué fuerte Está bien No entiendo O sea como que Ya lo tuviste Lo tuviste como Retenido Dos veces Tres veces Tres veces Tres veces Con Rafa Para Deja de Mascual Simón Así como tú decís que ya está como ganado entonces Claro No sabe nada de él Porque nunca lo ha mirado A la furia del cartel Nadie jamás ha escapado Ese compa Ya está muerto Ganamos No más no Le han avisado Gracias al calambre de la piña Top Ya Una canción nueva Por cada persona que pelee Ok El ganador de la primera ronda es Ramón Ramón tiene el medio momentum Ha progresado a las semifinales Poderoso Eso Gana todo el torneo Te apoyamos Dice la audiencia La audiencia es como el personaje más detectable La audiencia habla como si te estuviera hablando Como Personalmente a ti No pero como si te estuviera hablando como en confianza Como Una persona Sí Una Así es Buen comienzo Oh sí estoy muy contento Usaré este momentum en las semifinales y en la final Pero no sabes lo que el momentum Pasa con el momentum Amigo el momentum no es eterno Pues no No puede basarse completamente en él para Ganar todo el torneo Como que no Esto me sabe Física Física cuántica Mira El fantasma de Ramón ¿Qué nos dice Andrés? O sea El fantasma de rodillas ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Debería estar muerto Ramón Ayúdase Estoy atrapado Tengo que completar mi misión en esta tierra Tengo miedo Eso significa que No me quiero ir señor Stark Te voy a tener que mandar directo al infierno O sea Al otro mundo Yo mismo rodilla Todo Todo mi tiempo en vida Lo he pasado sufriendo por favor Acaba con mi sufrimiento Nos deberían dejar a nosotros escribir el próximo DLC Eso lo digo Estaría bueno O sea Podemos modificar el juego Sí Que pone personajes de verdad Nuestro Como El Doc Como Luis Pero cuando ponía Luis Como que te sale Como que te sale Una persona distinta en cada panel Cada frame Cada un segundo cambia Brutal Como un randomizer Sería épico Voy a dejar el entrenamiento Algún día va a existir la novela visual del Doc Algún día Algún día Ahora voy a pedir contra rodillas Sí Contra el fantasma rodillas Pues hay que ayudarlo a llegar al otro mundo ¿Cachai? Ah ya Usted Usted no No sé si han jugado alguna vez el Smash de Switch O si han visto gameplay Pero El Smash final de Yoshi Es como que llama Millones de Yoshi Y aplastan como al Al oponente ¿Cachai? Ya Imagínate eso pero con Luis Así Luis llama miles de Luis Los Luis es de todos los capítulos Ah bueno Y te pisan Estaría bueno Ahí cuando el guatón haga videojuegos Ahora vamos a pelear contra rodillas ¿Qué pasó? No te busco Nada, nada No importa Todo el mundo está emocionado con mi pelea con rodillas A pesar de que ya lo he destruido como dos veces Todos van a estar buscando su comida Tutitu Está buena la pelea Contra Canalla Mi rodilla ¿Cachai André? ¿Qué cosa? Que aún están peleando un nivel espiritual Ah claro Tranquilo rodillas Yo te ayudaré a ascender al otro mundo Gracias Ya démosle ¿Tenéis la música? Oh Esto no era lo que yo quería Funciona No Puta la hueá Quería ir la de la mansión ¿verdad? Sí Me gusta la otra No sé Ahí está La tensión es muy poderosa ¿Alguien va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién perderá? ¿Quién se volverá un fantasma? Oye pero ese fantasma se ve bastante tangible Igual tiene ropa blanca Eso me gusta Porque indica que es como bien fantasmagórico Sí obvio Completamente Así es Este juego lucha con mucho el lado psicológico Claro Ahora Ramón tiene que dejar Ramón Oye Se te cortó Simón Decía que yo creo que Ramón ¿Qué? Hola ¿Cómo estás? Oh Simón murió ¿No me escuchan? Sí Como que el Simón ya no lo podemos escuchar Pero yo lo he escuchado Muy apena Algún día lo vamos a volver a escuchar Esto es muy triste Estamos hablando por encima de él Sí Ahí puse la pausa Me debería venir a revisar Tengo dos juegos 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 Esto es muy bizarro Perdí a mis compañeros Yo creo que esto se junta Al daño psicológico Que está sufriendo el pequeño Ramón Es una pelea personal Y me voy a volver a meter A la conversación Porque yo sé Que no sé Discord sea bueno A la de poner pausa Y voy a darle un menú Hola ¿Qué hora son? No sé Ustedes no me escuchaban Pero yo lo he escuchado a usted Qué largo Qué feo No sé si ahora se va a volver a internet Porque el OBS se ve verde Qué feo Te estábamos pelando No es cierto Yo estaba aquí Yo no Esa parte no la escuchaste Muy bien Pero Javier Vuelvo al tiro No me muero nada ¿Qué? ¿Por qué? Te estoy siendo sincero ¿Por qué me pelás Javier? Toda la gente pela No sé Es un mentiroso Y uno malvado ¿Y tú? No Javier el pelador No O sea No es mi mayor característica Ah, no No ¿Te gustó el muñequito Del jugán irlandés Que no se conocía? ¿A dónde lo mandaste? Te lo mandé por WhatsApp Ah, puta Ahí lo veo Y logramos que el fantasma de rodillas Se fuera a la mierda No ¿Pero era necesario, Chay? Para que se diera un plano mejor Ahora está Está ir condenando a un eterno sufrimiento No, pues si quedamos en que eran un Estaban en el mismo Como Como que era una idea de los dos Ah El ganador de la semifinal Ha sido Ramón Que peleó solo Por media hora Enfrente a nosotros Nunca entendíamos por qué estaba ahí solo Sí Al principio era gracioso Después se volvió algo preocupante O no, mira La última aparición de rodillas ¿Qué nos dice Andrés? No, veo No, pero igual Inventa lo que sea Así que he perdido Ey Ramón ¿Sí? Tengo miedo Tengo miedo Señor Stark ¿Qué hay más allá? Eso fue una nota muy Muy fuerte Y Y wow Oh ¿Es que cortó nomás? Sí Pucha mi rodilla ¿Qué le pasó a tu rodilla? No El personaje Ah, claro Qué pena Pero bueno Es lo que Acontece Pero ahora Ahora quizás está en un lugar mejor Andrés O sea En una de esas Pero Me da pena Porque Era tan joven Era tan Como se llama esto Al final Logramos que cambiase su opinión De nosotros Tuvo una vida tan difícil Super Rechazado en Japón Tuvo que irse a Estados Unidos Para intentarlo Sí Pobrecito Pena Es una historia Es una historia Verdadera Dramática Lo es Espero el spin-off De ¿De qué? De este hueón En algún DLC Ah, va a ser como una Backstory De cómo llego hasta este punto Sí Increíble Hay una ¿Qué pasó? Se me olvidó Hay una escena muy Como muy buena Igual en En un juego en el auto Ya Cuando Spoilers Para algo que pasó Hace como mil años Cuando matan a Jiraiya Oh no Eh En el juego de Naruto Como que jugáis la parte Donde lo matan ¿Cacháis? Donde le falta el brazo Y estáis como todo moribundo Ok Y tratáis de pelear Y después Estáis moribundos Y no podía hacer daño Realmente Ah, es como esa pelea En God of War 2 Sí, justo iba a mencionar eso God of War 2 también No sé Me gusta Y así termina el juego De rodillas ¿Vos cacháis? Estáis peleando Contra Ramón Ah Y como que Es una pelea imposible Sí Y ahí acaba el juego Triste Porque como que Entre medio Van saliendo como Flashbacks De su prometida De cuando Cuando era más joven Y se metió a la academia Sí Suena bien Hoy día Es la última Lucha del torneo Por supuesto El campeonato Es el evento principal Sin sorprenderme Los tickets Fueron todos vendidos Una gigantesca línea Se había formado Enfrente de la arena Increíble Aquí Aquí me aseguraré De que soy el mejor Por otro lado Si la cago Nunca tendré esta oportunidad Jamás La carrera de un luchador Tiene sus arribas Y sus bajos Pero nuestras habilidades Deciden Cómo salimos De la tormenta Todos los fans japoneses Y los medios Están mirando La final El día de hoy No puedo Cagar Mi oportunidad He crecido Tanto desde que Era un leoncito Un leoncito ¿Verdad? Un gatito Recientemente Mi mente Ha ido Viajando Hacia Japón Me pregunto ¿Cómo sería Volver a Japón? Hoy día Definitivamente Mi carrera Se va a propulsar Kenny Omega También estuvo En las semifinales ¿Quién? Kenny Omega Este juego Espera que yo Cache todo Pero está bien Kenny Omega ¿Qué es tú A Kenny? ¿Kenny es opa? Vaya Kenny Omega Es conocido como El luchador Más importante En Japón Y en el mundo entero ¿Es verdad eso? Desde una perspectiva Japonesa Sí, yo creo Y es bacano, ¿no? Sí, a mí me Agrade Hasta cierto punto Hay cosas que no me gustan De Kenny Omega ¿Por qué? Hay algunas cosas En sus combates Que Como que le faltan Estructuras Ok Al final del día Se empieza a volver Más una competencia Como hacer Movimientos bacanes Y No sé Lo compararía mucho Un anime casi Como que quiere Saltarse al tiro A A los movimientos Gigantescos Cache Claro No es como ir construyendo Y Sí No No se construye algo Cache Claro Y por eso igual Para mí después de un tiempo Se vuelve algo olvidable Algunas de las cosas Que hace Te cacho Porque claro Si partís con todo a 100 Y estás enciendo En todo el rato Igual es como Eh Claro Pero a mucha gente Le gusta porque Es excelente atleta Y en eso Sí estoy de acuerdo Kenny 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 Suba Dijo Kenny Y Kenny Acaba de decir Pene En verdad Dijo winner Pero está bien Verdad Grande Kenny Kenny Omega Que de hecho En su última lucha En Japón Porque él ya no está En Japón En su última lucha En Japón Hizo una referencia A Undertale Con su entrada ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿Cómo? Según recuerdo Hizo como que Él entraba Hacía como una representación De su entrada Y con gráficos De donde estoy De ahí te lo mando Por interno Mira tú Sí Pero Ah sí Kenny Es muy querido Porque le gustan Los videojuegos Y es relatable Buena onda Sí Lo apruebo Sí Es un buen tipo ¿Y cuáles son tus Luchadores favoritos De toda esta cuestión? ¿De todo el mundo? Sí Es una pregunta Compleja Siempre me ha costado Encasillar Como mis favoritos De cosas No sé Si a ti te pasa O sea No en realidad Sé que a ti no te pasa Pero Sí me pasa Sí pero igual No sé A veces tenés como Preguntas más O sea Respuestas más preparadas Que yo al menos Cuando te preguntan Como por tus juegos Favoritos O cosas así Ah Sí igual Sí Sí Cambio a mí No sé Me cuesta igual Porque yo Quiero tantas cosas En tantos niveles Está bien Sí No sé ¿Cómo es para ti Chavi? ¿Qué cosa? ¿Tu favoritismo Y esas cosas? No tengo cosas Favoritas en general ¿No? No Ni nada ¿Y cosas Que más odies? Tampoco ¿Seguro? Sí Las cosas que odio Las odio Por distintas razones Cada una Sí pero No sé Siento que somos Tan complejos Que cuando No hablo como De nosotros tres Hablo como De la gente En general Que Yo creo que Todo se evalúa Como caso a caso Como cuando te preguntan ¿Cuál es tu género Musical favorito? Y eso igual Para mí Eso siempre me ha hecho Ruido Porque siempre No sé No es como Que haya uno Que para mí Sobresalga De los demás O sea Puedo tener Como mis preferencias Pero igual Igual siento que Tienen como Ciertos niveles De méritos Similares Te cacho No o sea Igual como que Uno puede decir Como eso De tener las preferencias Pero yo creo que No habla de las preferencias Cuando está Como mal Equiparar las preferencias Con decir No No Sí definitivamente Sí Se me ha caído El live también Como que se quedó pegado Me caí Por un segundo Pero ya estoy de vuelta Deja que el live Cangeó de hidratación Oh maldición Sigo caído Digo Ah No está Mi vasito Aquí Estaba como a la vista Es que Es que puse algo encima Para hacerlo más chistoso Ahí le mandé una foto Aquí dice ¿Por dónde? Eh No sé Por grupo de whatsapp Yo creo Oye Hay una pantalla negra Eh O sea Sí La pantalla carga ¿Por qué? Ah Es que se demora mucho Encontré que se demora mucho Ah ya En fin Vamos a la final Y nuestro oponente final Es Blood Angel Con el que apenas Tenemos alguna relación Oh sí Las stakes Están muy altas Va a ser una gran batalla Sí Bueno sí Ah sí Por ejemplo En esto de los juegos Igual O sea Actualmente Tengo como juegos favoritos Pero no sé Probablemente Eso vaya cambiando Con el tiempo Si te dijera ¿Cuál es el primer juego Que se te viene a la mente Ahora Aparte de Fire Pro? Igual este juego Lo encuentro como Una buena Entretensión Aparte Pero nunca diría Como que es mi Favorito ¿Cachai? No claro No No parece como que Esto sería el juego Favorito de alguien La verdad Es que Lo encuentro entretenido Como cuando Jugáis solitario O algo así Claro Es un buen Paso de tiempo Igual que me pasaba Con Minecraft Y me pasa con Yu-Gi-Oh Claro Son como Detenidos Y Siempre trato de jugar Como Yu-Gi-Oh Más en la mañana Y en la noche Porque es como En la mañana Lo hago como Para prender Un poco la cabeza Porque como El juego De Yu-Gi-Oh Que yo juego Que es Yu-Gi-Oh Duelings Es mucho más simple Que el que existe Hoy en día El Yu-Gi-Oh Regular Claro Entonces igual Es como una buena forma De empezar la cabecita No sé Con un pensamiento simple Me parece bien Sí Yo te lo encuentro entretenido Porque es como fácil Llegar a jugarlo Y agarrarlo Y cosas así Más encima Que es divertido Jugar con las otras cosas Que tiene Como el editor Y cosas así Me parece El editor de movimiento Está demasiado chistoso En la Workshop Y no sé La gente es muy La gente es muy creativa Sí Como que igual Tiene galetas de herramientas De este juego Sí Demasiado Eso es Platán Desde Lo de editar Las entradas Ahora Los movimientos Los movimientos Es una buena nueva Sí Es bien nueva Y supongo Que esto significa Que no van a sacar Más movimiento Es que el juego Antes como que Iba sacando De vez en cuando ¿Cachai? Ahora me pregunto Si quizás Esta es una forma De decir adiós También Me parece O sea Que se muevan A un siguiente Proyecto De este estilo Sí Es que Que lo pienso Para que necesitamos Como que saquen Más cosas Igual Si acá tenemos Casi todo Claro Entonces igual Hay otras cosas En estos juegos Que podrían ser Interesantes Pero digo Lo superficial Al menos Claro Este es un proyecto Igual bastante Completo Diría yo Sí Tiene eco En comparación A Los juegos De W W Y 2K Eso Eso quise decir Que son Bastante malos Pero también Son tan graciosos Hay como Me dan ganas De comprármelo Pero al mismo tiempo Sé que sería un desperdicio ¿Cachai? Claro Como que te dan Ganas de jugar Algo malo De vez en cuando No sé No sé si te pasa A ti eso Como cuando vemos Películas malas O cosas así Como que Te dan ganas De verla A pesar de todo Sí Es como Activo Sí Ponte tú Ayer estaba viendo Unos gameplays Del último El W W 2K 20 Ya Que salió el año pasado Que es un desastre Lleno de bugs Y bueno Es Pero Impresionante No sé Cómo lo hacen No sé Cómo Hacen Cómo falláis En este punto De la historia De videojuegos Hoy en día ¿Cachai? Puta Que si Venden tus juegos No es necesario Ponerle tanto Tanto Trabajo Puta Sí Es que Oh no sé Lo encuentro Fascinante ¿Te da pena? No No me da pena No Muy bien Me da mucha risa Por cierto Ganamos Eso Somos los mejores Bien hecho Simón Ramón está muy contento Se nota Ramón dice Cada vez que Pensé en rendirme Me acordaba de rodillas No Estaba por Descansa Me imagino a Ramón Apuntando al cielo Me gusta Benjagr Live nos dice Que yo creo Que es por lanzar Títulos anuales Sin el tiempo De desarrollo Óptimo Sí También No sé Cómo le va a FIFA En ese sentido Como He escuchado Que la gente Igual se ha Distanciado Un poco De esas franquicias Como que la gente Se compra mejor Los viejos Nomás Sí Que llegó un punto Donde ya no se puede Ser más prolijo En el apartado técnico Entonces Es como que Las nuevas entregas Solamente son como Poner los nuevos Trajes Cambiar los equipos Cambiar los jugadores Sí Sacar a los viejos Y poner a los nuevos Pero Creo que No han habido Como grandes cambios En ese juego Como hace Diez años Globales Bueno Trágico Pero Perdón por interrumpirte Solo un segundito Pero la audiencia Está gritando Suge ¿Qué? ¿Cachai? Como a los Animes Suge ¿Sabes? Mi pronunciación Está bien No sé Pero tú eres El japonés Acá No es el japonés Makatsuki ¿Están gritando eso Como en el audio? Sí O sea No, no lo están gritando Pero Aquí dice De verdad Estaban gritando Suge En japonés Por primera vez Desde que llegué a América Siento que conecté Con el público Pero tú dirías Que el público De este tipo de eventos Son Eh ¿Cómo se llama esto? Otakus No El público Americano Es muy Bueno Depende del estado En el que está En verdad Son bongo Suge Suge Pero no Ni cagando ¿Te imaginas Hay un público así? Suge Así como de Pero de esta audiencia ¿Cachai? Claro Aquí en el Viendo las peleas De lucha libre Sí Y de todas las cosas Como suge Tendría más sentido Como que todos gritaran Kawaii No Diga decir Kikas Kikas No Es que no sé Kikas Es algo raro De gritar Una mala frase De verdad Una mala frase Sí Sí Es como Engorrosa Como ya I'm gonna Kick your ass O That's Patea trasero O that's totally Kikas Pero es como algo Que decís como Una vez Claro No No dejes que se transforme En tu única frase Sí Es difícil Hacer una frase Yo tengo una Tú tenis Mil Vamos a por ello Esa no es tuya Es del doc ¿Y quién interpreta El doc? Yo soy Oh que soy Yo soy El señor doctor Profesor científico Después de haber Ganado el torneo Eh Bueno Ganar el torneo Me da la oportunidad De participar Por el campeonato Mi primer campeonato De título Si venzo A esta persona Entonces Voy a ser El campeón El campeón Este ha sido Mi mejor año Por fin Estoy siendo Alguien Papá Rodilla Chicas Te quiero destruir En fin Entonces Este Esta es Mi oportunidad Voy a ganar El retorno Del personaje favorito De todos los niños Yushin Yushin Sunderlager ¿En serio? Si Oh Ramón Veo que lo estás Haciendo bien Por ti mismo ¿Qué? ¿Liger? ¿Qué estás Haciendo aquí? ¿No viste La cartelera El día de hoy? Yo también Estoy ahí ¿Por qué? Fui invitado Porque Sí Vaya Tengo un delay Muy El delay Ahora es como que Se acrecentó ¿En serio? Sí No sé Yo sigo verde Yo sigo bien Pero está bien No es preocupante Bueno vamos a ver Que sigo viendo Ok No te preocupes Ahora eres mucho Más fuerte Y ya no Pero todavía Tienes esa actitud De principiante Córtala Igual estoy de acuerdo Con él Sigo siendo Como muy Fanboycito True Te vimos En el torneo Desde Japón Luis Lograste que todos Gritaran su ¿Qué? ¿Qué otaku? Me parece ¿Me viste? Gracias Hey Incluso hicieron Una polera Para ti Te estás volviendo Muy popular Liger Saca una polera Que dice Sugué ¿Cuándo hicieron eso? Sin mi consentimiento ¿Dónde están Mi regalía? Todo caso Pero debería mostrarla En pantalla Deberían Total Puede ser un dibujo Si ya estamos En un universo Nada Eh ¿Dónde conseguiste Esa polera? Es la primera vez Que la veo Ah ¿Qué no lo sabes? Se están vendiendo Como locas En la tienda De afuera Deberías estar feliz Es mi primera pieza De mercancía Estoy tan feliz Pero Ese no es mi nombre O una frase Solo dice Sugué Es perfecta Para ti Porque eres una mierda Oh Bueno Aún así Me hace feliz Por cierto Hoy día Es tu oportunidad Para ganar el título Debes ganar Sé que puedes Aquí tienes Mi sello De aprobación Y me da Un ancharchazo Wow Au No había sentido Ese golpe En un tiempo Me recuerda A mis días Entrenando Ah Está bien Sí señor Lo haré Liger Ramón Vuelve a Japón Como campeón Non Hay otra Liga de De la lucha libre Que sea igual De poderosa Que estas dos Es que una Es inventada Pero Pero No me refiero ¿Algún país Que tenga tanto La lucha libre? Son Japón Y Estados Unidos Como en la cima Después vienen lugares Como el United Kingdom Y Canadá Y Ah México Obvio México Por supuesto Por supuesto Sí La marca Más conocida De México Creo que es Triple A ¿Te lo habéis visto? A veces Hay Sé que Mucha Mucha gente popular Ah También salió una De un show Que creo que es Producción mexicana Con estadounidense No sé Lucha Underground Que no lo alcanzé A ver en Netflix Y me dio pena Netflix Que saca las series Me da pena Ok En esta esquina Está Ramón Y todos gritan Ramón Ramón Y Steel dice Oh Están locos Están muy emocionados Por tu pelea Gracias Steel Gracias por estar aquí Siempre para mí ¿Me cargarás En tus hombros Cuando gane? ¿Qué? Qué rara pregunta Qué rara pregunta Claro Yo te pondré Los hombros En la espalda Zaz Ojos en la espalda Ojos en la espalda Cumbia ninja Cumbia ¿Cómo se llama La canción principal De ello? Y de nuevo Contra el mismo No me acuerdo Pero no se llama Ojos en la espalda La más conocida Creo que sí Y hay un dragón Sí Es una serie Muy extraña De la que a veces Pienso Me gustaría Me gustaría Hablar de esto Pero al mismo tiempo Es como No quiero ver esto Sí Es como Grata Mucha Chavito ¿Viste Cumbia ninja? No De hecho Ni siquiera Sé de qué trato Yo vi un par de capítulos Con el tema principal Yo vi un par de capítulos Y No sé Es rara No entiendo ¿Cuál fue el razonamiento Detrás de la serie? Puta Me encantaría Poner ojo en la espalda Pero ¿Cómo se llama esto? Copyright ¿La pongo nomás O no? No sé Igual ya hemos roto El copyright Como mil veces Hoy o no? No ¿No? Hasta donde yo sé No ¿Kratos no se enoja? Creo que no Ah bueno Qué raro Que mi pelea Contra Final Sea contra Este weón Sí Como que ya le ganaste Un par de veces Y No es como que Él sea tan importante Hubiera esperado Hasta El rodillo Quizás No sé Decisiones extrañas Han sido tomadas Es estúpido Todo es estúpido Lo es Igual la historia me ha hecho reír mucho Es demasiado fanfiction Lo es Lo mismo que en En doble B Doble 2K Que también Es una historia muy similar Una hueá No sé ¿Cómo que? ¿Qué? Porque esta no es la primera historia que tú jugaste este juego, ¿verdad? Sí Aunque la otra no la pesqué tanto ¿Cómo que te soltaba ahí los diálogos? Sí, de vez en cuando ¿Te aburriste de leer? Sí Qué fome Por cierto, André ¿Qué? ¿Qué pensáis del sistema que tenían en Japón de las facciones? Era estúpido Todo esto es estúpido ¿Todo estúpido? Sí Esa es una buena recién ¿Tú qué encontrá ahí? No sé Siempre he encontrado eso interesante Facciones Eso es casi como los clubes Pero en otros deportes Básicamente Pero A donde No sé Como que siento que Como las peleas son tan individuales Sí Como que Es raro ver una pelea en equipo, por ejemplo Entonces como que siento que no Vale mucho la pena tener distintas facciones Creo que tiene más sentido que los personajes tengan Alianzas Como En personaje Te cacho, te cacho, te cacho Oh, Ramón Tú deberías ser Tú deberías ser un escritor de esto Fácilmente Creo que podría hoy en día Ya, entonces Tenías luchador Interpretado por Xavi Ya ¿Cómo le pones? ¿Cómo, cómo le pongo? ¿Su nombre de luchador cuál es? Oh, no sé Eso Eso lo debería elegir como Xavi, ¿no? Xavi, ¿cuál es tu nombre de luchador? Xavi ¿Escrito con X? ¿Cómo me cortas? Sí Igual John Cena se llama John Cena Verdad Aunque igual es un nombre muy No sé, poco común, supongo Supongo Tiene como su nivel de único Sí Nada Ramón dice Tengo un sueño Y sé que van a estar enojados conmigo Pero tengo que seguir mi sueño La arena se calla Me estaban escuchando atentamente Tenía que ser valiente y simplemente decirlo Ok Mi sueño es ser el mejor chiquitito en Japón La audiencia dice Murmur Murmur Está listo para que me abucharan ¿Qué pasó, André? Espera, espera Quiero poner algo muy importante La audiencia dice Ramón 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 Oh, qué bonito Ganaste en SWA Tu siguiente lugar será Japón Sabemos que puedes hacerlo Eres el mejor Gracias, audiencia Me gusta Me gusta que sean así de amigables Sí Nunca olvidaré mi tiempo aquí Incluso cuando vuelva a Japón Siempre amará Siempre amaré el SUGUE Ahí está Y el público ahorita SUGUE 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 Un montón de reporteros se acercan a mí backstage Tengo que explicar exactamente a lo que me refería Reportero Reportero sin nombre dice Ramón ¿Esto significa que vas a volver a Japón? Sí Ese es mi plan Yo ni siquiera quería venir aquí Reportero ¿Qué vas a hacer con el título que acabas de ganar? Sé que lo acabo De ganar pero lo voy a volver porque No importa Nada importa Solo importa Japón Chao Todo esto es una farsa de todas formas ¿Qué están haciendo acá? Ese es mi plan Voy a ser el mejor chiquitito Así que Chao Y Ramón se fue A la mierda Al día siguiente Estaba en el aeropuerto Después de oír mis planes La gente dejó de pescarme Oh Estil está llorando No Estil Oh porque te vas Y tú te vas Te vas Gracias por traerme al aeropuerto Estil Ahora que lo pienso Fuiste tú quien me vino a buscar en primer lugar Te voy a echar de menos Anda a chupar un huevo Ese no fue uno de nuestros memes Era algo textual Ja 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 Yo también te echaré de menos Pero al menos ya no iré Ese japonés de mierda tuyo Está bien Hey El fantasma de Hinomilla O sea de rodilla Me gusta Vine a Torturarte una última vez No sé Según tú que dices André Gracias a ti He logrado encontrar la paz eterna Ja ja Oh No es nada amigo No es nada Adiós Los olvidaré mañana Ja 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 En fin Oh estaban hablando más de lo que esperaba Ahora sí Rodilla se desintegra frente a mis ojos Ahí parece bien Steel se ve extremadamente constipado Necesitaba ir al baño Está bien po En fin Adiós La próxima vez que te vea Tienes que ser el mejor ¿Me escuchaste Ramón? Le doy la mano a Steel Le digo que por favor se vaya Déjame en paz Déjame en paz El diario dice Un leoncito vuelve a Japón Oh Eso es muy triste Entonces voy en el avión Pucha A ti no te da pena Simón ¿Qué? ¿Qué? Diciste tantos buenos amigos Steel Johnson Y A mi rodilla Ay mi rodilla Excursión al extranjero Capítulo O sea Final del capítulo Creo que un buen punto también para terminar el live De hecho iba a decir lo mismo Pero quería ver los últimos diálogos de esta web Ah ya Ya sabes Terminar cuando guardemos Claro Wrestling Don'taku 2017 Celebrado anualmente en Fukuoka Es el evento premier de la temporada de primavera Guau Mi regreso fue presentado como la cuarta lucha en esta carta No está mal La compañía debe tener grandes expectativas por mí después de que fui el mejor en SWA La piña de compañía Me voy a estar enfrentando a Yushin Thunder Liger No El hombre que me entrenó desde el primer día Es todo lo que quería ver Es el oponente perfecto para mostrar mis nuevas habilidades Está bien Algunos luchadores están esperando en el camarín Para felicitarme por la bienvenida Oh mira, son Ellos Hey Ramón Has estado trabajando o qué Sí, vimos tu pelea online El stream se me cayó tres veces Relatable Así que has venido a luchar en Don'taku Eso es Kikas Oka, esa es una parte de mi vida que estoy tratando de olvidar Para Es como que tuvieran adicción a eso Sí Umi nos dice Ha sido una inspiración para todos nosotros Verte ganar Nos hizo sentir Que estábamos allá contigo Sí, estás un paso más adelante que nosotros Pero míranos Sos Oh que me dio un colapso mental, perdón No voy a Sí, cualquiera de nosotros te podrá sacar la chucha en cualquier momento Así que prepárate Eso dicen ustedes ¿Han estado viendo todas mis peleas? ¿Acaso son gays? Chucha Sería un giro increíble Que todos se amen, weón Sería bueno Sí, de hecho yo creo que Ramón Tarde o temprano debe profesar su amor por Liger Pero es que es como una de esas historias de Cuando Como veía al protagonista perseguir constantemente Como Don John Esa que nos mostró Pancho Sí, película con la vida mala Que al final no es que quiera Scarlett Johansson En este caso Liger Quizás se va a dar cuenta de que Tiene que Amarse a sí mismo primero o algo así Claro En fin En fin, sigamos, sigamos, sigamos Ok ¿Aún tienes tu sueño de ser el mejor? Eres idiota, lo dije hace poco en una conferencia de prensa Qué maldito En fin Esto debe ser emocionante para ti Digo, vas a pelear con Liger Así es Tengo un sentimiento Kikaz Al respecto Esta pelea va a ser la que marque mi carrera Ramón Tu pelea está a punto de comenzar Por favor, anda a la entrada Puedo escuchar a la gente Están gritando por mí Poderoso Y ahí está Y ahí está Lo tienes ahí gritando Ramón Ramón Liger Liger Y Liger dice punto suspensivo Liger se para en frente de mí Su presencia es impactante Digo, él es mucho más alto que 5,7 5,7 Ok Esto es lo que pasa cuando estás en la zona Incluso con su máscara Aún puedo ver sus ojos Mirándome Me capturan con cada movimiento que hago Si me pierdo por un segundo Me derribará Liger Gracias por enfrentarte a mí Haré de esto lo mejor que haya visto el mundo Qué bonito Esto es muy romántico Sí Entonces vamos a Guardar Y con eso Damos final Al stream de hoy Poderoso Benjjrly Había mandado como un pancito o algo Dando un abrazo Un kirby Así es Increíble, ¿no? No olviden Por favor corta la música, Andrés Ok Ahora sí Muchas gracias por habernos visto el día de hoy Estamos muy agradecidos Eso Sos Fue muy divertido Como dije al principio del stream Yo quería salir de América Y logré salir de América Estados Unidos O sea ¿Salí de América? Ya, bueno Entonces Nos fuimos a la mierda Volvimos aquí a Asia Nuestro país de origen Japón A ser Los mejores O lo que sea Volvimos con la gente 3D en 2D Y eso Espero En verdad no sé qué pasa aquí en adelante Derrota a Liger nomás Sácale la chucha Matamos a Liger Y ahí sacaba todo Sí Es que ¿Cuánto se puede extender este juego? La verdad No sé Porque Ahí decía que lleváis 16% Sí, es raro Ahí voy a investigar un poco Sí, porque O sea Está entretenido Pero no quiero que esto dure muchas partes Sí Que no No quiero otra situación Pokémon De 500 partes Claro Que ahí supiste Terminarlo bien Sí Ojalá El final de mierda Que le dimos a Pokémon Que fue como el Juan Se rindió Y se volvió para su casa Está bien Ojalá que el final De Ramón Pum Simba Quiere decir Ramón Simba Sea más Bonito Sí Sí Sí, sí Que Ramón logre su sueño Como mínimo Y si no Igual podemos inventar un final Más bonito Que el que ofrece el juego Verdad Sí Pero sí Está chistoso Igual no sé De que tanto pueda haber Es raro que diga 16% Quizá Quizá sea como esas situaciones Cuando 100% Significan muchas cosas Que no No es toda la historia ¿Cachai? Demás Investiga En fin Voy a investigar eso Y No Hoy día No, nos vemos hoy día Bueno, a mí no me van a ver Pero van a ver a Xavi y a Andrés Seguir hablando de la Casa de Papel La parte 2 Sos Así es Eso Ayer vi la parte 1 Estuvo buena Le di un like Le di un like Le di un like Muy bien Vi el video 20 veces Y Eso No olviden seguirnos Nuestras redes sociales Instagram Y Instagram Y Pueden unirse a nuestro Discord Si No sé Quieren hablar O no Digo La gente aquí se une Y no dice nada Nos pone dos puntos B Eh Y Eso Nos vemos mañana En una nueva serie Para llenar nuestros corazones Después de haber perdido El gran Minecraft Algo que agregar Andrés Tenemos un Patreon Y también tenemos donaciones Si Tenemos un Patreon Y tenemos un Donaciones Y tenemos un Patreon Y donaciones Javier Algo que agregar No ¿Por qué te me desconectaste Como en los últimos minutos Javier? Me da pena Lo hice de nuevo Lo hizo de nuevo No me preguntaste nada Si lo hizo Lo hice Pero respondí Dije no No Dije otra cosa después No Dijiste que te da pena No Te pregunté Por qué te desconectaste En los últimos segundos No ¿Cómo que no? Eso no es la respuesta En el estricto rigor Si lo es O sea Si pero no es la respuesta completa Es como una respuesta Fome Pero no importa Está bien Está bien Nos vemos mañana Y Eso Chao Chao Bye bye